Las tareas que te proponemos para esta sexta unidad pretenden situar tu proyecto en su contexto real. Para ello, en primer lugar, analizaremos su viabilidad a través de un análisis DAFO, una sencilla pero poderosa herramienta de reflexión y previsión antes de sacar tu proyecto a la luz pública. En segundo lugar, te proponemos presentar tu proyecto en tu entorno local para conseguir así una respuesta de los posibles participantes y revisar, por tanto, tu prototipo de diseño. ¿Comenzamos? El análisis DAFO es una estrategia de pensamiento que te permite analizar si tu proyecto encontrará resistencias importantes o si se dan las condiciones para que sea exitoso. El acrónimo DAFO hace referencia a cuatro palabras claves, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En primer lugar, se valora el plano interior dentro de la institución, unidad o grupo en el cual vayas a realizar el proyecto y tendrás que preguntarte qué debilidades existen que dificulten el desarrollo del proyecto y qué fortalezas encuentras que los potencian. En segundo lugar, tienes que preguntarte qué amenazas u oportunidades ofrece el plano exterior para que tu proyecto se vea potenciado o sufra dificultades. Una vez que hayas realizado el análisis DAFO, compara tu análisis con el de tus socios, especifica cambios a realizar, publica el análisis en tu blog y difúndelo a través de Twitter y de tu comunidad. La segunda tarea consiste en la celebración de el día del proyecto, un evento en el cual presentes tu proyecto en tu entorno local. Para la presentación de tu proyecto mínimo viable, indica en el blog cuál es el programa del evento, quiénes serán las personas invitadas, cómo se realizará la presentación, quién lo hará, cómo recibirás feedback por parte de los participantes, indica a sí mismo si participarán tus socios o socias de algún modo en esta presentación. Pero aprender es mantener una conversación. Por eso, te animamos a que este día del proyecto coincida o bien con un MOC café, o con un MOC claustro, o incluso con un MOC claustro en la red. En los tres casos, esta tarea implica la celebración de un encuentro para la presentación del proyecto y para el debate en torno a su viabilidad, así como en torno a la posibilidad de adoptar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos en el contexto donde se celebra el encuentro. Como puedes imaginar, las diferencias entre estas tres posibilidades es obvia. En el MOC claustro se celebra en un centro educativo y reúne fundamentalmente a la comunidad educativa de ese centro, profesorado, pero también alumnado o familias o voluntariado. El MOC café es presencial y supone el encuentro en un local de un grupo de personas interesadas en el aprendizaje basado en proyectos para analizar su viabilidad en sus respectivos contextos. Y finalmente, el MOC claustro en la red o MOC café virtual supone el uso de alguna herramienta como Google Hangout para celebrar el encuentro en la red y obtener así alguna evidencia del mismo. Precisamente, este último punto unifica las tres modalidades. En cualquier caso, es necesario que recojas y muestres evidencias de tu encuentro, imágenes y vídeos, pero también conclusiones respecto al feedback ofrecido por los participantes e incluso los cambios que realizarás en el proyecto. Estas evidencias debes insertarlas en tu blog, en la misma entrada en la cual narres el día del proyecto. Eso es todo. Mucho ánimo y nos vemos en la red. No olvides narrar con detalle toda la experiencia. Nos vemos pronto.